...ofrecer mi apoyo a Miguel, pero no porque sea Miguel, sino porque es una persona igual que los que estamos aquí sentados, igual que en todo el pueblo de España y cada uno tiene derecho a su intimidad. Pero quisiera preguntar, es la pregunta que me hago frente al rumor, ¿por qué no has aparecido antes delante de unas cámaras de televisión? No es la radio que sé que lo has hecho, sino delante de una cámara de televisión que parece que es más fiable para la gente, independientemente de tu vida personal. Hice una entrevista de radio y aprovecho para dar la información, se dijo en otro, porque entra la guerra después de las cadenas de los medios, en el cual uno consigue una información y la cadena de competencia dice, es mentira, está grabada. Hice también unas fotografías con un semanario que se presentó y que pudo acercarse perfectamente a mí y que de manera muy educada me abordaron, hice fotos, hice una entrevista con ellos, se lo ofrecí. Los demás no se acercaban, preferían detrás de los árboles robarte momentos para poder especular con ellos. Y en televisión no pude nunca venir aquí porque no podía, porque estaba trabajando, porque no tenía un día libre, porque solamente descansábamos los domingos, estaba en Normandía, tener que venir a París. No pude en ningún momento hacer nada por razones de trabajo. Estaba atado por contrato. ¿Quién más? ¿Quiere preguntar algo? Sí. Yo soy Elena, estudiante. Quiero preguntarte cómo se siente una persona al oír la noticia de su propia muerte. Pues ahora me siento como Lázaro. Imagínate tú. Mira, soy Candelas y entiendo perfectamente... ¿Eres, perdona? Candelas, sí. Perdona. Comprendo perfectamente lo que estás pasando. Y rebobinando un poco lo que has dicho del avión, a una persona muy allegada a mí, trabajaba en la sanidad pública, que es doblemente grave, y por un rumor de los laboratorios se la dio seropositiva. ¿Querrás creer que ni sus compañeros querían tomar café con ella? Eso, señora, es una cosa fantástica lo que usted dice y eso le puedo asegurar que merece otro programa aparte. Porque el tema de cómo se trata la gente seropositiva, en ese país y en el mundo entero, en general, es dramático. ¿Alguien más? Sí. Bueno, yo quería decir... Luisa es tu nombre, ¿verdad? Luisa, sí. Me iré acostumbrando. Luisa. Si al principio no me acuerdo de todos, perdonadme. No, yo quería decir que, bueno, que en este caso es mentira y tal y cual. Pero en el caso de que fuera verdad, no nos tenemos que preguntar todos un poco, o sea, ¿qué derecho tenemos...? Hay cosas que es que no se deben decir. O sea, que yo creo que es que hay que respetar. O sea, hay que preguntar antes, oye, ¿quieres que diga qué tal o cual? O sea, que realmente el derecho a la intimidad no se puede saquear así porque así. Hombre, se prevé y normalmente se tendría que respetar. Normalmente se tendría que respetar. Hay leyes, hay códigos que así lo establecen. Pero una cosa es un papel y otra cosa es la realidad. Nos acompañan esta noche, curiosamente, y viene muy bien aquí, aunque ellos hablarán más tarde, dos personas que están sentados en la mesa. Uno de ellos es Javier Ocalagan, es magistrado, catedrático de Derecho Civil. Y el otro es un periodista, José Ramón González Cabeza, subdirector del diario de la vanguardia de Barcelona. Ellos hablarán un poquito más tarde en el programa, pero desde luego este tema que acaba de plantear Luisa, que acaba de plantear otros de nuestras personas del público, está sobre la mesa y luego lo hablaremos. Iba a decir que el rumor seguía en la calle, estaba en la calle. Y en el periódico El Mundo, donde, por cierto, Paco Umbral escribió un fantástico artículo sobre el rumor, la existencia del rumor, en donde además hacía una defensa de Miguel muy bonita, en ese mismo periódico una compañera periodista, Beatriz Potecher, comentó, escribió, mejor dicho, un artículo en su columna, que ahora mismo vamos a ver además, porque lo van a tener ustedes en las pantallas y van a poder leer uno de los párrafos que dieron que pensar, dice, como mi amigo Miguel, y dice, y a ese otro Miguel más conocido que agoniza en una unidad intensiva de la capital tan hermoso como un niño de Somalia. Esto dio lugar a pensar que se refería a Miguel Bosedado, que en ese momento, por supuesto, los rumores estaban en la calle. Bien, Beatriz Potecher está esta noche con nosotros. Buenas noches, Beatriz. Vamos a ver, gracias por estar aquí primero, porque es importante, lo valoramos, y sobre todo dar la cara en la vida es lo mejor que uno puede hacer. ¿Por qué escribiste eso? Bueno, nunca está muy claro si yo me refería a Miguel. No sé por qué tú te tienes que sentir tan atañido, ¿no? Pero que a otro Miguel famoso que agoniza en la clínica. Podría ser Miguel Boyer, o sea, tú no estás en la clínica agonizando. Yo quiero decir claramente que los de opinión podemos utilizar una noticia así, sin dañar la persona, sin utilizar nombres propios, con apellidos, exclusivamente porque podemos tener otra actitud ante la enfermedad. Es decir, en vez de ser acosado por estos rumores desde hace tantísimos años, quizás lo que habría que hacer es ponerse delante de esa situación. Pero, o sea, tú no te referías a Miguel Boyer cuando escribiste eso. Yo no puedo dar credibilidad a ningún rumor. Yo no me puedo hacer eco del rumor. Yo simplemente esparzo. Pero cuando tú no dijiste que te había dado... Yo hablo de 24 personas en el mismo artículo, quiero decir, hablo de un Miguel que es amigo mío, hablo de un vecino que murió de sida y al que le voy a llorar por las noches, y realmente me conmovió mucho durante tiempo, y hablo de un rumor que además yo no puedo dar credibilidad de ninguna manera. ¿Cómo reaccionaron tus compañeros o la gente ante ese comentario tuyo? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, para mi sorpresa, la gente, claro, todo el mundo quiere un cadáver fresco. Esto es una de las cosas que quizás Miguel se debiera de plantear. Es un hombre con talento y hermoso, efectivamente. Entonces, van a por ti, claramente, ¿no? Y sobre todo cuando se pertenece quizás a una... Habla un poquito más alto, porque no te van a oír todos los demás. Está diciendo que todo el mundo quiere un cadáver fresco y hermoso. Sí, bueno, yo hablaba de que la sociedad, desgraciadamente, no está concienciada ni plantea realmente un debate intelectual serio sobre este tema. Simplemente le interesa la carnaza, ¿no? Ya te digo, un cadáver más fresco. Cuando yo... A mí me viene de la manera más inaudita el rumor por parte de una persona que trabaja dentro del hospital. Yo simplemente pienso en mi vecino y pienso en una serie de personas. ¿Pero qué te dijo esa persona? Yo estoy hablando sobre, claramente, los enfermos. ¿Qué te dijo esa persona que trabaja en el hospital? ¿Lo mismo que hemos oído antes? Ah, bueno, no se podía contrastar la información. No te creas tú que los de opinión trabajamos tan a prisa. Pensamos bastante antes de publicar algo. No se podía contrastar y, de hecho, aunque todo el personal médico y todo el personal de vigilancia aseguraba haberte visto allí tal día, tal fecha y tal, a la hora de la verdad se les tuvo que desmentir esa noticia. Se les tuvo que leccionar en una habitación a todos para que desmentieran públicamente esa noticia. Porque todos se referían a un camillero y el camillero se refería a fulano total. Era absurdo. Yo utilicé esa noticia como que viene a mi mano y la utilicé claramente porque soy partidaria de combatir, de concienciar y de plantear un problema mucho más serio que tu propia enfermedad. Siento haberte hecho daño si verdaderamente te has pensado que es una cosa que se refería a ti. Ahora, si estuvieras enfermo, ¿cuál sería tu actitud? ¿Tú serías como Liz Taylor o serías como estas personas que... Si yo estuviese enfermo, sería como Magic Johnson, probablemente daría, diría, siempre y cuando yo lo decidiese, porque tengo derecho a ello, diría entonces, señores, soy seropositivo, porque seguramente si eso pasase, en ese momento tendría, primero, necesidad de mucha solidaridad, y segundo, y es una cosa a la cual me comprometo, si algún día me tiene que pasar, espero que no, pero me tiene que pasar, lo diría porque creo que probablemente algo movería o conseguiría mover, visto que soy personaje público y que una referencia soy, ¿entiendes? Pero lo peor de toda esta historia, es decir, y te agradezco muchísimo que des la cara, Beatriz. Es que yo pongo la ratonera ahí, no por casualidad, pero lo que no se puede pretender es que la ratonera vaya detrás del ratón. Yo no me alimento ni vivo de rumores. Eso tendrían que estar aquí una serie de personas que publicaron una o dos semanas más tarde, grandes titulares, en primera página, todos los semanarios, que los conocemos perfectamente bien, con nombres y apellidos, una enfermedad, dándote por muerte. Lo que pasa es que de todos esos... Pero esa gente no responde, esa gente vende solamente. De todos esos nadie está aquí esta noche, la única que está, serás tú, yo te agradezco por eso, que estés aquí, a lo peor, y decir que de una manera o de otra, ambiguamente o no, lo escrito queda. Y ahí está, ¿entiendes? Y consta, y tuvo la, si no te referías a mí, tuvo la mala suerte de caer en un momento, y una coincidencia en la cual esa noticia estaba en el aire. Entonces, todo el mundo era inevitable que pensase que ese Miguel más conocido era yo. ¿Y si fuera Miguel Boyer? Es decir, dime quién no. No, no es cuestión de ironizar sobre eso, que es mucho más serio que eso, no se sabe perfectamente que esa noticia no corría alrededor de Miguel Boyer. El único que era era yo. ¿Quieres decir algo más, Beatriz? No, por favor. Vamos a hacer otro alto en nuestro camino, porque tenemos más cosas que contarles, porque hemos estado en el Ramón y Cajal. Sí, estuvimos allí con las cámaras, pero eso lo veremos inmediatamente después de la publicidad. Les he dicho que nos íbamos al Ramón y Cajal. Ya han escuchado ustedes en el reportaje anterior, bueno, anterior, al principio del programa, cuando otros compañeros periodistas decían que las llamadas de teléfono siempre aludían a la presencia de Miguel Boyer en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. En este hospital que están ustedes viendo en este momento. Yo entré, me siguieron las cámaras, para visitar, para hablar con el doctor Caparrós, director gerente. Buenas tardes. Quiero ver al doctor Caparrós, al gerente. Tiene que ir al pacillo del fondo a la izquierda. Muchas gracias. Gracias. Nada. ¿Ha estado ingresado en este hospital, en el Ramón y Cajal, Miguel Bosé, en alguna ocasión? Por supuesto que no. Pero la verdad es que muchas de las rumores salían del Ramón y Cajal. Enfermeras, médicos, se llegó a decir incluso que uno de los médicos de la planta donde están los infecciosos, donde están los enfermos de SIDA, había dado el nombre de Miguel Bosé. ¿Ustedes han hecho una investigación dentro del hospital para comprobar que eso ya ha podido ser así? Hemos hecho esa investigación y, por supuesto, nadie de la planta de infecciosas, que, bueno, pues es una planta muy cualificada, con gente muy profesional, ha hecho la menor insinuación al respecto. Y yo creo que bastante tienen, con poder atender lo que tienen dentro como para encima, pues tener que soportar la presión que se reproduce con un caso así. ¿Cuántos periodistas estaban al día aquí? Oscilaban, dependiendo de que el rumor fuese muy extenso o estuviese muy intenso, pero ha habido días de 60 y 80 periodistas, que han originado una serie de perjuicios, más o menos, en los pacientes ingresados, con aperturas de habitaciones donde estaban pacientes, por ver si encontraban a nuestro famoso cantante. ¿Cómo, pero entraban en las habitaciones? Sí, 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 entraban en las habitaciones, hasta personas que se identificaban como notarios, que querían levantar un acta notarial porque allí estaba en una uvi médica Miguel Bosé. Lo que ocurre es que, como normalmente entraban con cámaras ocultas o con sistemas raros de ir incluso hasta el mortuario para ver si efectivamente estaba allí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde están los muertos? Sí, sí. ¿Hasta el tanatorio? El tanatorio, sí. ¿Para ver si estaba Miguel Bosé en el tanatorio? Sí, porque también hubo ese rumor en un momento determinado, que ya estaba tan mal, tan mal, que ya no estaba en la planta de hospitalización, sino que ya lo teníamos en poco menos que envuelto, ¿no? Y bueno, aquí no había nada de nada. Miguel, ya lo has oído, lo acabas de escuchar. Hay 60, 80 periodistas diarios, apertura de habitaciones, molestias a los enfermos, disfraces y triquiñuelas para conseguir la información. Hay que ver lo que somos capaces de hacer los periodistas. Y me pongo la primera de la lista para que nadie se sienta ofendido. Incluso somos capaces de llegar hasta el tanatorio, hasta la muerte si hace falta, ¿no? Supongo que es inútil preguntarte de nuevo lo que sientes al escuchar todo esto. Pero sé que Pedro Almodóvar te dijo un día, ¿por qué no me dejas a mí que vaya a hablar con ellos? ¿Es cierto? Sí, Pedro, lo que pasa es que, claro, era una de las personas, de los amigos con los cuales hablaba constantemente, pero vamos, por otras razones también. Y me dijo, hasta ahora no te lo he querido decir, le dije yo, es verdad hasta lo que está sucediendo. Y me dijo, sí, mira, no te lo quería decir, pero es así. Y ya nos fuimos llamando, la noticia fue tomando un peso enorme, y me dijo un día, déjame que vaya ahí y que los ponga para ir a todos. Y le dije, Pedro, yo creo que no hace falta decir, no te agradezco, por supuesto, este gesto enorme que tienes. Porque estaba realmente pasando mal, sobre todo la impotencia que Pedro estaba sintiendo cuando de repente se encontraba con gente por ahí que le decía, oye, pobrecito, tu amigo, ¿no? Y le estaba explicando que hablaba conmigo, día sí, día no, que nos habíamos visto en París, en otros sitios. Y la gente no se lo creía, porque no se lo quería. Buenas noches, Pedro Almodóvar. ¿Qué tal, Mercedes? Aquí estamos. Vamos a ver, ¿qué era lo que te provocaba? Lógicamente tenías que estar indignado, como dice Miguel en este momento. ¿Qué hubieras dicho tú en ese momento al conjunto de compañeros, periodistas, fotógrafos, que esperaban en el Ramón y Cajal confirmar esa noticia? Bueno, no sé lo que hubiera dicho en ese momento, pero probablemente, ya lo habéis comentado, lo ha comentado el propio Miguel, es que de todo este rumor, a mí lo que me alucinaba es que si había algo verificable, era que Miguel estaba vivo y trabajando. Entonces yo no podía entender, pero no podía entender incluso a la gente que me lo decía a mí, y yo le decía, después hablaré contigo, Beatriz, de eso. Oye, que acabo de hablar, yo veía en los ojos que no me creían, yo, quiero decir, hubiera ido a decirle, mira, está trabajando en Normandía, se llama así la película, se llama así el director, id allí y comprobarlo simplemente, es mucho más cómodo que lo que estáis haciendo. Supongo que a lo mejor hubiera dicho cosas mucho más fuertes o les habría insultado. Yo he estado apuntando cosas porque he oído tantas cosas a lo largo de este programa, me parece que estáis educadísimos, Miguel, tú el primero, eres un santo, como te han muerto ya podemos canonizarte, y tú eres otra santa, y tú eres otra santa. Es que, o sea, primeramente, si tienes y eres seropositivo, ¿por qué coño tienes que decirlo? Pero, ¿quién ley te obliga a confesar eso? Entre otras cosas. ¿Por qué hay que confesarlo? Entre otras cosas. Magic Johnson lo ha hecho, muy bien, y me parece muy bien, pero, ¿por qué? Quiero decir, eso es una decisión absolutamente personal, absolutamente personal. Sobre todo si se te trata, cuando la gente lo sabe de la manera que se te trata. Y sobre todo si, como estamos viendo a través de este caso kafkiano, la sociedad entera, tú que además eres Miguel Bosé, quiero decir, famoso, guapo, una compañía deseable, quiero decir, se te va la gente del avión, quiero decir, imagínate que será para un pobre tipo con pústulas o, en fin, quiero decir, alguien claramente enfermo y anónimo. Quiero decir, a mí, imagino que volverá sobre el tema, porque es terrible todo lo que le ha ocurrido a Miguel, pero a mí lo que me parece tremebundo, y además es muy significativo, y esa es la gran lección que tenemos que tomar de todo esto, es cómo España, puesto que estamos aquí...